Peluso en rueda de prensa fue muy claro, el Deportivo Cali lo pierde de manera injusta. Y sí, es difícil analizar este partido desde el resultado porque el Deportivo Cali tuvo las mejores ocasiones de gol, pero hoy dilapidó muchas. Hoy careció de la eficacia que sí tenía en otros partidos y las ocasiones de gol que hoy generó la verdad fue que no pudo concretarlas. Termina el equipo muy desordenado, jugando al pelotazo, tratando de empatar un partido que no tenía por qué terminar así, pero que en un error lamentablemente el Cali lo pierde, un balón que le hace un extraño a Camilo Vargas y se le mete. Como también que es verdad que el equipo ha bajado su rendimiento futbolístico luego del Clásico. El equipo de esos últimos cuatro partidos ha perdido tres. Perdió frente a América, perdió ante Jaguars, le ganó alianza petrolera de manera no tan buena, no tan ordenada y hoy termina perdiendo frente a Bucaramanga que no tenía nada por lo cual venir a pelear aquí. Pero así es el fútbol, es de efectividad, Bucaramanga la metió, el Cali no lo pudo hacer y ahora complica un poco su clasificación. ¿En verdad la complica? Eso fue lo que dijo Abel Aguilar en rueda de prensa. Cuando dependes de ti mismo es fundamental. Evidentemente hoy teníamos la posibilidad de clasificar y dejar eso listo, no se hizo así, no lo hicimos y ahora tenemos que pensar en nacional. Seguramente no va a ser fácil, pero los partidos son diferentes y debemos darle la vuelta a estos miércoles. Cortesía de OneFootball, nuestra aplicación que nos patrocina, esta aplicación está excelente, es gratuita fuera de eso, usted aquí puede ver los resúmenes, las alineaciones, a usted que es amante de la estadística, aquí puede ver todas las estadísticas de los partidos de su equipo favorito, en este caso el Deportivo Cali. Hoy con una parte especial que es el podio. Para OneFootball el podio se lo lleva en el número uno Camilo Vargas, las atajadas de Camilo Vargas impresionantes hoy, no pudo hacer nada en el gol porque el balón le hace un extraño, pero tuvo un tiro libre que logra sacar de manera espectacular y una chilena que le tapa a Rangel, también contra el palo y es un arquero que definitivamente da garantías en el arco verde y blanco. Incluso quien empujaba al equipo a lo último de de atrás. El segundo coloca a Sherman Cárdenas de excelente partido, el jugador del Bucaramanga, es quien termina ganándole las líneas a Abel Aguilar y Andrés Pérez y complicó mucho el Deportivo Cali todo el partido. Y por último, Abel Aguilar, que precisamente hablábamos con él en rueda de prensa ahora. John Mosquera fue expulsado, hacía muy buen partido por la banda izquierda, creando ocasiones de gol, pero opina de cara a lo que se viene la clasificación ahora frente a Nacional. Sí, bueno, sabemos de que hoy era importante sumar los tres puntos, ¿no? Creo que hemos tenido más chances que ellos, más oportunidades que ellos y bueno, al final meten un gol que le da Lucumí creo que en el trasero y el balón dentro de nosotros tuvimos ocasiones más claras que ellos, la de Benedetti, la de Roa y bueno, al final no pudo ser. Hay veces que la tenemos, la metemos de primera y bueno, seguir trabajando y esperar el partido del martes, ¿no? Deportivo Cali tuvo muchas ocasiones de gol, generó bastantes, pero las dilapidó. Hoy Andrés Felipe Roa termina jugando en una posición que no es la habitual de él y es que Peluso lo coloca a jugar prácticamente como un punta. Tuvo ocasiones, dos claras, una le pega en el palo, otra se va por fuera, un gol anulado de manera dudosa y esas ocasiones que el Cali desperdicia terminan al último costándole el partido hoy frente a Bucaramanga. Eso nos dijo Andrés Felipe Roa en tiempo del hincha. Hoy tuve la posibilidad de jugar una posición que no soy acostumbrado, traté de hacer siempre lo que el provee me dijo que era llegar al primer palo en las pelotas de centro, pero bueno, independientemente de eso, yo creo que lo que nos deja un poco aburridos es el resultado final. Tiene que revisar Di Mayor el tema de los árbitros, porque hoy lo que pitó el señor Libán Suárez fue demasiado dudoso, un penal claro para Deportivo Cali, no lo pita un gol, ahí también bastante dudoso, otras ocasiones de juego, específicamente una falta sobre Iber Caicedo, que para mí es roja porque es su último hombre, se le pasó todo eso, y no lo digo porque hoy ha sido afectado al Deportivo Cali, porque en otras ocasiones también fue beneficiado con malos arbitrajes, pero hay que analizar eso porque ya se vuelve un tema donde el arbitraje se vuelve protagonista y el arbitraje nunca puede ser protagonista de un partido de fútbol. Este fue mi análisis de Deportivo Cali 0, Arretico Bucaramanga 1.